¿Qué es la parte del Ripio? Ahí en ese sector donde estuvimos viendo. Y también en este lugar, acá en el barrio 159 Vivienda, hemos comenzado con un conecteo con un grupo de muchachos, con una cooperativa, ¿no es cierto? Que ellos están trabajando para la municipalidad, ¿no es cierto? Y bueno, y estos lugares donde no teníamos cuneta, y bueno, todo el barrio que está entre Santiago del Estero, Santa Fe, y desde Pedro Riera hasta Gonzalo Pando, vamos a hacer el cuneteo, inclusive todos los pasajes también. También es para decirle a la comunidad o a los vecinos que son de ese lugar que en los pasajes también vamos a hacer este cuneteo. Y decirle también al vecino que en los lugares donde no tengan el acceso a entrada a su domicilio, que vamos a hacer el cuneteo, así que lo vamos a comprometer a ellos para que hagan también su entrada, su acceso a cada domicilio. Quiero ser claro en este aspecto porque vi que hay muchas casas, digamos, que no tienen su entrada, que rellenaron nomás, la taparon con tierra, bueno, y nosotros vamos a hacer el cuneteo, necesitamos hacerlo para que el agua no quede estacionada en ese lugar. Y sí, y justamente por eso digo, la tenemos que sacar hasta la calle Santa Fe, que es el lugar donde pasa el canal más profundo, ¿no es cierto? Y que lleva el agua hacia la parte sur de Villángela. Claro, usted dice, por ejemplo, que los vecinos hagan su puente sin tapar la cuneta que recientemente se está realizando. Exactamente, la estamos abriendo, así que, bueno, vamos a pedirle al vecino que va a tener que invertir un poquito en su entrada a su domicilio. Bien, por otra parte también estuvimos viendo cómo se recogen o cómo es el método de recolección de ramas, ya que esta es una de las etapas o temporadas, digamos, de poda, y bueno, hay muchas ramas por la ciudad. Sí, 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 por donde vos, por la calle que vos pases, hay ramas. Y bueno, en este sector que hicimos lo que es el barrio San Cayetano, prácticamente lo hemos hecho todo completo, incluyendo la calle Maturín, lo que es la parte del barrio San Cayetano, ¿no es cierto? El barrio Belgrano, calle Santa María de Oro también. El tema es que, bueno, hoy hemos visto que no hay ninguna rama, pero mañana pasado ya vamos a tener otra vez cargado con ramas, porque estamos en la época, y lamentablemente el vecino todo no podan en el mismo día, digamos. Así que, bueno, y esto es la problemática que tenemos. Por eso hemos alquilado este tractor, digamos, con este elevador, que le decimos carancho, ¿no es cierto? Para hacerlo más rápido al trabajo. Porque en poco tiempo, fíjate, en toda esta mañana, que hemos arrancado prácticamente 7 y media de la mañana, hasta esta hora ya hemos hecho todo lo que era el barrio San Cayetano y todo lo que ya hemos descrito, digamos, hemos levantado las ramas. Así que se hace muy rápido el trabajo con este equipo. Pero bueno, lamentablemente es esto, como te decía, el vecino podó ayer, y si no terminó, lo podó a la semana que viene, y así, entonces nunca podemos terminar este trabajo. Pero bueno, es un servicio que tenemos que brindarle a la comunidad y lo estamos haciendo de buena manera y de buena gana. Bien, sí, respecto a esto, Viviana Ponce de León, que es la Secretaria de Medio Ambiente y Municipios Saludables, proponía, digamos, a la comunidad que saquen los miércoles, entonces, por ahí, o un día en la semana. ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí, a mí me parece que es acertado lo que dice Vivi, y creo que tendríamos que coordinar también, justamente, con ella, también algunas acciones que por ahí hay, que por ahí, justamente, hoy estaba recorriendo el barrio Evita, también, el 120, donde hemos visto demasiada basura desparramada, bolsas por todos lados, digamos, y bueno, tendríamos que coordinar un poquito y ver si podemos con ella organizarnos y poder poner el grupo de servicio público, el grupo de medio ambiente y poder hacer una limpieza completa y general en esos barrios. Bien, así que entonces la solicitud es para los vecinos que por ahí, aunque sean en uno o dos cuadros, se pusieran de acuerdo para sacar las ramas. Estaría muy bueno, estaría muy bueno que puedan coordinarnos. Y el otro tema que nos avisen también, donde están, porque a veces nos damos cuenta cuando estamos recorriendo y a veces ahí podemos ver también ramas que están amontonadas, hace dos o tres meses, ¿no es cierto? Y bueno, a lo mejor circunstancialmente no pasamos por ahí, no la estamos viendo. Entonces que el vecino se acerque hasta alguna de las oficinas de servicio público y que avise o a medio ambiente también. Bien, muchísimas gracias. 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 Gracias.